Desde que Apple permite instalar aplicaciones fuera del App Store, que por si no lo sabéis es a partir de iOS 17.4, de momento solamente en Europa, hay muchas personas que me estáis preguntando si se va a poder instalar APKs directamente en nuestro iPhone. Esta pregunta y muchas más os voy a responder súper rápido y además te voy a explicar un poquito el contexto de esto y cómo puedes saber. Y es que hace unas semanas Apple aprobó ya directamente que se puedan instalar tiendas de aplicaciones fuera del App Store y por tanto también aplicaciones. Se trata de una medida que se impuso por culpa de la ley europea DMA, sin embargo no es como parecía. Hace unos meses mucha gente me está preguntando cómo podemos instalar todo tipo de aplicaciones, que si Spotify Premium, YouTube, de todo tipo. Así que en este vídeo os lo voy a aclarar de una forma muy rápida. ¿Se pueden instalar los APKs directamente en iPhone? Pues no y además debes conocer un poquito el contexto que es fundamental. Para empezar el término APK es el acrónimo de Android Package Kit. Son el formato estándar utilizado por el sistema operativo Android para distribuir e instalar aplicaciones móviles. En otras palabras es el equivalente en Windows a los archivos .exe y por lo tanto no se pueden instalar directamente en iPhone ya que trae el sistema operativo iOS. Así que no, los iPhone no admiten este tipo de archivo. Pero eso sí, en iPhone tenemos otro tipo de archivo que es el .ipa, es decir, el acrónimo de iOS App Store Package. Y ojo porque esto es bastante importante. Y es que en Android puedes descargar tiendas de aplicaciones de terceros, pero también puedes descargar los archivos de las aplicaciones en formato APK directamente desde el navegador a tu dispositivo Android. Sin embargo, en iOS no se podrá descargar una aplicación en formato .ipa e instalarlo así directamente sin más. Pero bueno, Manu, a lo mejor puedo convertir el archivo APK en archivo .ipa y por tanto sí podría instalarlo, ¿no? Pues no, lo siento, pero esto tampoco es posible, no es posible convertir un archivo APK en .ipa, ya que ambos sistemas operativos son diferentes y tienen diferentes requisitos de programación, por lo que una aplicación diseñada para uno no será compatible con el otro. Lo que debes saber es que en iOS a partir de ahora no habrá mucha diferencia, es decir, que todo se seguirá haciendo a través de la intermediación y aprobación de Apple. Y es que ya hay previsto que haya tiendas de aplicaciones para instalar aplicaciones fuera de la App Store, por ejemplo Epic Games Store, Alt Store o Setup. Eso sí, estas tiendas tienen que cumplir una serie de requisitos tanto técnicos como económicos para poder brindar estas aplicaciones y además será revisado por Apple. Y es que no, tampoco se podrán subir cualquier aplicación a este tipo de tiendas porque Apple las controlará mediante un proceso de notarización que se divide en diferentes bloques. Por ejemplo, el tema de la precisión. Se pide a los desarrolladores que sean claros y precisos con la información que se aporta dentro de cada aplicación. Por ejemplo, si tiene algún coste, si tiene compras sin app, el nombre del desarrollador, incluso también funcionalidades. Es decir, si va a ser compatible con las versiones actuales de iOS, que no tengan errores de funcionamiento y que estén completamente optimizadas para el sistema operativo iOS. También seguridad, seguridad personal, es decir, sobre los datos del usuario y también seguridad en el propio dispositivo. Es decir, que no tengan malware, que no se puedan distribuir de forma silenciosa dentro del dispositivo. Y en temas de privacidad, no pueden recopilar datos privados del usuario sin su consentimiento y mucho menos enviárselo a terceros. Incluso si vamos más allá, ni siquiera cualquier desarrollador va a poder subir su tienda de aplicaciones y poder descargar aplicaciones desde ahí. Y es que va a tener que presentar una carta de crédito de hasta un millón de euros, un millón de dólares. Se trata de una cifra que, aunque no nos guste, quizás pueda hacer que muchos desarrolladores que querían intentar introducir sistemas maliciosos dentro de estas aplicaciones, pues no puedan hacerlo simplemente por una cuestión económica y de rentabilidad. También, por otro lado, puede hacer mucho daño a pequeños desarrolladores que tengan éxito, pero aún así, bueno, es una contramedida que se está viendo. ¿Y qué pasa si queremos instalar archivos .ipa? Porque estos sí son compatibles con iPhone. Pues os tengo que decir que, ojo, porque para resumir, cada vez que se adquiere un juego o una aplicación en nuestro iPhone, realmente lo que se hace es que se está descargando esta clase de archivo en la App Store y se instala directamente en nuestro dispositivo. La diferencia de aplicaciones que descargas en la App Store es que si te vas a la web e intentas descargar un archivo .ipa, no te va a dejar porque Apple lo prohíbe. Y es que actualmente, para poder hacer esto, primero tu dispositivo tiene que tener jailbreak, es decir, un proceso que yo no recomiendo, y luego debes instalar aplicaciones adicionales para que permitan procesar estos archivos .ipa e instalarse en tu dispositivo. De hecho, esto es algo que no te recomiendo, ya que al utilizar una aplicación para instalar .ipa, estas pueden dañar el dispositivo de diversas maneras. Por ejemplo, hay un riesgo de seguridad, un riesgo donde no hay forma de garantizar que la aplicación descargada esté libre de malware o de virus, incluso la compatibilidad, es decir, que algunas aplicaciones desarrolladas para una versión específica de iOS puede que no se vayan a poder instalar en otras versiones de iOS, incluso hay una pérdida de garantía. Cualquier problema o daño causado por estas aplicaciones, Apple va a poder anular la garantía directamente de ese iPhone, incluso en el tema de actualizaciones, una vez instalada una aplicación .ipa, no se va a poder actualizar automáticamente, ya que no hay soporte de ningún tipo. Así que, como estáis viendo, es un debate bastante largo, no recomiendo instalar aplicaciones .ipa en tu dispositivo iPhone, aparte de ser bastante difícil, lo que os recomiendo es directamente, si queréis instalar archivos APK, compraros un Android, porque es la manera más sencilla y, al fin y al cabo, si tienes un iPhone, es para respetar un poquito el ecosistema que ya existe. De nuevo, este debate de instalar aplicaciones desde fuera del App Store se va a dar, obviamente, incluso va a haber problemas, como sucede actualmente, con el hecho de que Apple va a permitir, por ejemplo, los emuladores, donde hay un pequeño debate entre las aplicaciones que son emuladores que usan archivos ROM, otros que no, otras personas que dicen que pueden causar problemas de copyright, y todo esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta y son cosas que se están poco a poco madurando y evolucionando conforme se van aprobando este tipo de cambios en el App Store y Apple en general. Así que, chicos, espero os haya gustado. Como siempre, os voy a leer en los comentarios para saber vuestra opinión. Quería dejar claro que no, no se puede instalar archivos APK en tu iPhone, obviamente. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Suscríbete si no lo estás, que me ayuda muchísimo. Y ahora sí, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!